Ni siquiera sé para qué estoy gastando mi energía hablando contigo. Lo único, lo único que te pido es que lleves en tu vida. ¡Ey! ¿De verdad crees que voy a presentar un reporte así a una empresa transnacional? Son 3.45. Y a todos les llega su día de suerte, ¿eh? ¿Abelvidó? Barrón, Francisco Barrón. Lamentablemente, el cáncer está muy extendido. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un mes? Me tienes. Ya, ya, no hay nada que hacer. Quiero pasar la poca madre. ¿Tú eres testigo del cromate? Esto fue un típico enfrentamiento, ¿eh? Así que vaya calculando el mierderón en el que está metido.